El controversial candidato del partido Libertad Avanza, Javier Milei, fue electo presidente de Argentina con el 56% de los votos en una contundente victoria sobre el candidato del peronismo y ministro de Economía, Sergio Massa. Milei de tendencia ultraliberal propuso durante su campaña electoral polémicas medidas como cerrar el Banco Central argentino, dolarizar la economía, eliminar ministerios del Estado y reducir drásticamente el déficit fiscal en una Argentina cuyos índices de inflación superan el 140% y la pobreza más del 40%. Mi colega Elmer Rivas conversó con el periodista del diario La Nación de Argentina, Hugo Alconada, sobre las claves para entender el triunfo de Milei, la transición de gobierno y los desafíos que tiene Milei para gobernar y promover un cambio radical en Argentina, siendo minoría en el Congreso y el Senado. También le preguntamos sobre la relación de Milei con el Papa Francisco y el futuro del kirchnerismo. Veamos la entrevista. Hugo, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Este domingo el ultraliberal argentino Javier Milei se convirtió en el próximo presidente de Argentina tras vencer al candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuáles son las claves del triunfo? Pues por un lado el cansancio, el agotamiento social con el status quo, por otro lado la pésima situación económica. Un amplio franja del electorado argentino en las encuestas mostró que quería cambiar, pero en vez de ir por la alternancia tradicional entre los dos espacios políticos que dominaron la política argentina durante los últimos 20 años, que son por un lado el peronismo barra el kirchnerismo y por el otro lado, juntos por el cambio, es decir, en definitiva, Cristina Kirchner o Mauricio Macri decidieron modificar la situación y decir, no, ni el kirchnerismo peronismo ni tampoco juntos por el cambio. Vamos por algo distinto, algo nuevo. Y por el otro, la pésima situación económica. Recordemos como contexto para los que nos están escuchando y viendo que la Argentina tiene en estos momentos al menos 150% de inflación anual, al menos un 40% de pobreza, con además problemas tarifarios, de tipo de cambio, múltiples más. Pero en particular dentro de la pobreza, un dato que es alarmante y que además continúa agravándose, que es al menos el 60% de los chicos menores de 17 años en la Argentina es pobre. Te reitero, dos de cada tres chicos menores de 17 años en la Argentina está por debajo del umbral de pobreza. Sergio Massa reconoció su derrota la misma noche de las elecciones. ¿Qué representa esta derrota para el peronismo en Argentina? Por un lado representa un enorme golpe porque su peor número, su peor resultado electoral desde el retorno de la democracia a la Argentina en 1983 significa a su vez un replanteo porque estamos en un momento de, por un lado, un kirchnerismo que está retrocediendo de a poco y a su vez una ausencia de renovación. Muchos esperaban que si Sergio Massa ganaba la presidencia, a su vez iniciara o liderara esta renovación del peronismo. Ahora lo que va a ocurrir es un planteo de, si querés, en términos medievales, múltiples señores feudales que van a pujar por el poder. Entonces tenés intendentes, gobernadores, por supuesto que Sergio Massa, por supuesto que Cristina Fernández de Kirchner, pujando por decir, bueno, ¿y ahora quién lidera? Y esto puede tomar un tiempo hasta que se organice. Este martes el presidente Alberto Fernández sostuvo su primera reunión con el presidente electo Javier Milei para iniciar oficialmente la transición de gobierno. ¿Cómo se prevé esa transición de gobierno? Uy, se prevé como una transición, por un lado, tensa, porque estamos hablando de dos gobiernos, uno que se va y uno que entra, que no son del mismo sector político, donde además ha habido múltiples reproches cruzados, con lo cual cabe inferir, por un lado, desconfianza, recelo, si se quiere, de escasa colaboración de parte del gobierno que se va y mucha desconfianza del gobierno que entra. Y a su vez eso, otra vez te reitero, en un contexto muy inquietante en lo económico, en lo cual el gobierno que se va empieza a soltarle las manos, las riendas a la gestión, diciendo, bueno, a partir de ahora es toda responsabilidad del gobierno que viene, que asume el 10 de diciembre, y el gobierno que asume el 10 de diciembre, diciendo, no, 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 hasta el 10 de diciembre este baile es tuyo, hacete cargo de los problemas que hay. Entonces, en este ida y vuelta, hay que ver hasta dónde van a poder coordinar. Esto por el lado de la interacción entre los gobiernos que entran y que se van. Pero además de, pues, vos tenés las dificultades propias de un gobierno que va a entrar y que desde el momento en que ganó hasta el momento que asuma va a tener solo tres semanas. Y en estas tres semanas, en el caso de la Argentina, se calcula que cuando vos ganás y vas a ingresar como nueva administración nacional, vos necesitas al menos 5.000 personas listas para gestionar en los distintos estamentos, cargos públicos, sean de primer orden, ministerios, segundos o terceros, secretarios, subsecretarios, pero además tenés organismos descentralizados, comisiones mixtas, es decir, un amplio abanico de puestos que tienen que ser ocupados por gente idónea. Y hasta donde se sabía, este nuevo presidente, que es Javier Milei, es un, en términos gringos, un newcomer. Es alguien nuevo, sin experiencia en la administración pública y sin equipos. Te diría, exagerando, ¿eh? O sea, dándole margen a favor de él, que él contaba como máximo con 50 personas. Bueno, le faltan 4.950 personas para poder gobernar. Hugo, en primera vuelta, el partido de Milei consiguió apenas 38 diputaciones de 257 que tiene el Congreso y 7 senadores de un total de 72. ¿Qué desafíos tiene Milei para gobernar y llevar a cabo su proyecto de cambio en Argentina? Pues te diría, el primero, este que te mencionaba, le faltan equipos propios. El segundo, necesitará consensuar algunas propuestas en la Cámara de Diputados y en el Senado porque no tiene legisladores propios. Ahora, te recuerdo, Elmer, que estamos hablando de un candidato cuyo lema central era terminar con la casta. Con lo cual, ahora tendrá que sentarse a negociar, a dialogar, a consensuar con aquello mismo, a lo cual se estuvo desfenestrando, insultando y destratando durante meses en la campaña. Y a esto se suman otras dificultades propias de, si querés, la estructura institucional argentina. ¿Por qué? Porque él también ha planteado que si el Congreso no admite sus propuestas de reforma, él también intentará ir por la vía del referendo, de los plebiscitos. Ahora, en el caso de la Argentina, la propia Constitución argentina establece límites a aquellos temas que sí o que no se pueden presentar en referendo o plebiscito. Es decir, por ejemplo, temas de legislación penal, temas tributarios, entre otros muchos, no se pueden someter a plebiscito. Número uno. Y número dos, además vos tenés que hay determinados determinados campos en los cuales la ciudadanía está facultada a presentarse ante los tribunales en peticiones, por ejemplo, de medidas cautelares, para detener algunas propuestas del gobierno, sea nacional, provincial o municipal, que puedan vulnerar los derechos individuales o sociales. Con lo cual, sea en lo legislativo, sea en lo constitucional o sea en lo judicial, Javier Milley puede tener distintas limitaciones. ¿Qué papel o influencia tendrá Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la administración del nuevo gobierno? Esa es la pregunta del millón. El expresidente Mauricio Macri, junto con la candidata perdidosa de centro derecha, Patricia Bullrich, se acercan a Milley, apoyan a Milley en desmedro del actual oficialismo. La pregunta es si ese apoyo se limitó a un apoyo en lo electoral y a partir de ahora es, el gobierno es tuyo, Javier Milley, suerte, o por el contrario, se trata no solamente de un apoyo electoral, pero también puede haber una convivencia en el Congreso de la Nación. Es decir, déjame ver qué propuestas o proyectos de ley tenés a partir de lo que vos tengas para proponer, evaluaremos si te damos el apoyo o no, pero si llegamos a algunos consensos podemos votar juntos. O si incluso dan un paso más y entonces a ese apoyo electoral, a ese eventual apoyo parlamentario, le suman también funcionarios para la gestión en el Poder Ejecutivo. Si son 5.000 personas que necesitas para la Administración Pública Nacional y tenés sólo 50, alguien tiene que ofrecerte los 4.950 que te faltan. Eventualmente podría ser Mauricio Macri. Ahora, claro, imagínate la dificultad de Elmer, porque si vos controlás sólo 50, sobre un total de 4.950, ¿quién es presidente pero quién tiene el poder? Entonces ahí es donde hay que ver hasta dónde Javier Milley está dispuesto a consensuar, negociar, ceder, aprender. Veremos. Entre sus principales propuestas de Milley está eliminar el Banco Central y dolarizar la economía. ¿En qué plazo se propone Milley hacer estos cambios? Él habló durante su campaña, Elmer, de reformas de primera, segunda y tercera generación. Es decir, tanto en el debate como en el discurso triunfal de la noche electoral, él llegó a hablar de 35 años. Es decir, no que obviamente él sea presidente durante 35 años, pero sí que su plan para llevar al desarrollo argentino puede insumir hasta 35 años por el ordenamiento político, institucional, económico, etcétera. Ahora bien, esta idea de dolarización y además de eliminación del Banco Central, en algunos aspectos se plantea que podría ser de primera o segunda generación. Es decir, en una primera etapa o en una segunda. Pero otra vez, vuelvo al punto que te decía antes, Elmer, hay que ver hasta dónde va a poder avanzar con esto. Por un lado, por limitantes fácticas, hoy, si vos querés dolarizar la economía argentina, hoy no tenés los dólares suficientes para hacerlo. Primer punto. Y segundo, si querés ir por la dolarización o eventualmente por la eliminación del Banco Central, hay que ver si eso pasa los test judiciales. ¿Por qué? Ejemplo, porque en el caso de la Constitución Argentina establece como uno de los valores, justamente fija la protección del peso argentino. Mi ley también prometió reducir el tamaño del Estado y eliminar ministerios enteros para reducir el gasto estatal y las ayudas sociales. ¿Esa es una terapia de choque? ¿Es viable? A ver, es una terapia de choque, hay que ver si es viable. Hoy, lo que plantea Javier Miley es que él quiere reducir esos ministerios a 8. Claro, vas a tener algunos ministerios que van a ser muy amplios. O, como le decimos en Argentina, super ministerios. ¿Por qué? Porque tenés, por ejemplo, lo que él anuncia como el Ministerio de Capital Humano, que incluía dentro los que hasta ahora eran los ministerios de educación, de desarrollo social, de trabajo, de modernización, etc. Entonces, tenés esto por un lado. ¿Eso puede hacerlo? Sí, porque en definitiva lo que va a hacer es cambiarle el nombre y si creen las posiciones, lo que estaban así, ahora pasan a estar así. Más relevante que eso es que él también lo que ha afirmado es que él apunta a reducir el déficit fiscal argentino en 15 puntos del Producto Bruto Interno. Eso es, traducido al español, una enormidad. Para eso, lo que tiene que hacer es, por un lado, cortar múltiples partidas. Y entonces la pregunta es, ¿qué partidas va a cortar? Y por el otro, hay que ver cómo reacciona el electorado ante esto. ¿Por qué? Porque precisamente, dependiendo qué cortes, puede llegar a generar un terremoto o no. Si vos cortás, por ejemplo, todo el presupuesto previsto para planes sociales, podés llegar a tener protestas en las calles. Él ha dicho que no. Él ha dicho que recortaría las partidas de las cuales roba la casta política. Veremos qué significa eso en la práctica para, a partir de ahí, ver cómo reacciona el electorado. Él también ya dijo, por ejemplo, que él pensaba privatizar Aerolíneas Argentinas, que es la Aerolínea Argentina de Bandera, que tiene déficit. Ya hay un sindicalista, dijo que van a parar el sistema de transporte aéreo de pasajeros y de cargas, y que incluso esto puede llevar, textual, invito a los oyentes a googlearlo, a muertes en las calles, en las protestas. Y a propósito de las privatizaciones, ¿qué expectativa hay, especialmente en el sector privado y los grandes capitales argentinos sobre la gestión de mi ley? ¿Qué impacto ha tenido la noticia en los mercados en estos primeros días? Pues por un lado de ilusión y por otro lado de reticencia. Ilusión por el cual, por la posibilidad del saneamiento de la economía argentina, porque por supuesto la Argentina hoy está en una situación muy complicada, como hablábamos antes, inflación, pobreza, déficit público, presión sobre el peso, pero al mismo tiempo tiene los mercados internacionales cerrados y tenés múltiples personas con bonos públicos que tienen el temor de que vuelva a caer la Argentina al default. Si vos prometés reducir el déficit y al mismo tiempo prometés privatizar aquello que da déficit, las perspectivas de que vos puedas eventualmente cobrar los dividendos que te han prometido cuando vos invertiste en título de la deuda soberana argentina aumentan. Ahora, esto por un lado, lo mismo que cuando él anuncia que podría privatizarse YPF, que es la petrolera argentina en la cual el Estado argentino tiene mayoría accionaria. Eso llevó a, por ejemplo, un salto en el valor de las acciones de YPF. Ahora bien, esto por un lado, de las posibilidades que te ofrece desde lo financiero. Las posibilidades que te ofrece también desde la perspectiva de negocios. A ver, ¿puedo estar comprando hoy un activo en una empresa argentina que hoy vale muy poco y que con una buena gestión puede subir? Ahora, la pregunta también es, otra vez lo que hablábamos antes, Elmer, ¿es posible lograr lo que él dice que quiere hacer? Por un lado, porque para poder privatizar eso va a necesitar, otra vez, el apoyo del Congreso, el beneplácito de los tribunales, y que no le prendan fuego al país con protestas en las calles. ¿Y cuál es la agenda de Milley en el tema de derechos humanos y memoria histórica? Javier Milley se ha dedicado a meter los dedos en el enchufe. Y la pregunta es, ¿cuántas peleas está dispuesto a tener Javier Milley de manera simultánea antes de sumar tantos boxeadores al ring que ponga en riesgo su posición? Entonces, allí es donde tendrá que evaluar, ¿me concentro en mi agenda económica y me dedico a pelearme solo en lo económico? ¿O estoy dispuesto también a sumar peleas, por ejemplo, en lo educativo, que también ha hecho propuesta? ¿O también sumo peleas en el ámbito de los derechos humanos? ¿O también, como ha pasado también, Elmer, que ha dicho que eventualmente podría estar dando vuelta, revocando la ley que habilitó el aborto en determinadas circunstancias en la Argentina, que fue una discusión tan álgida que durante meses hubo protestas y movimientos, movilizaciones en las calles a favor y en contra? Con lo cual, está hoy en condiciones Milley de manera simultánea, es decir, voy a generar protestas por las privatizaciones, voy a generar protestas por temas de derechos humanos, voy a generar protestas por temas de educación y voy a generar protestas por temas de aborto. Hay un momento en el cual voy a decir, ¿cuánta gente querés meter en la calle? No es más astuto decir, voy primero por esto, después por esto. Su compañera de fórmula, la actual vicepresidenta electa, Victoria Villarreal, ha planteado que la Argentina ha visto mal o ha abordado mal lo que ocurrió durante la dictadura en la Argentina y que por tanto ha tomado una visión sesgada de la política de derechos humanos en la Argentina. Lo estoy simplificando, es mucho más complejo. Hay que ver si le conviene o no a Javier Milley abrir esa discusión ahora. En su campaña Milley también dijo que no hará negocios con China y con países socialistas y comunistas. ¿Qué se espera de su política exterior en América Latina? Hay que ver cuánto de lo que él ha dicho como candidato pasa a ser una realidad como presidente. Porque vos mencionabas el ejemplo de, por ejemplo, eventual comercio exterior, comercio intercambio comercial con China y otros países comunistas. Pero también te recuerdo, Elmer, que ha dicho lo mismo sobre Brasil. Que es, por un lado, el primer socio comercial de la Argentina y miembro pleno, al igual que la Argentina, de una alianza del cono sur conocida como Mercosur, que también está Uruguay y está Paraguay. Con lo cual, pelearte con China, que es el otro gran socio comercial de la Argentina, pelearte con China, pelearte con Brasil, pelearte con el Mercosur, te conviene en un momento en el cual vos necesitás generar comercio exterior, vos necesitás que la Argentina exporte y traiga divisas a la Argentina. ¿Qué vas a hacer? Te vas a pelear con los dos principales socios comerciales y vas a decir, ¿y ahora qué? De hecho, él también ha planteado que a partir de ahora el comercio internacional va a ser una discusión entre el empresario argentino y el empresario chino. Hay múltiples ámbitos en los cuales necesariamente la negociación pasa por los estados. Hay múltiples ejes en los cuales necesariamente hay funcionarios argentinos que tienen que sentarse, sea en Ginebra o en otras capitales, a negociar temas de acceso a mercados, temas de tarifas, temas de subsidios y evitar los riesgos de dumping, que es una realidad cotidiana en múltiples deliberaciones. Hugo, el Vaticano confirmó que el Papa Francisco sostuvo una llamada con Milley para felicitarlo, y según el Partido de la Libertad Avanza, Milley aprovechó para invitarlo a llegar a Argentina. ¿Se conoce qué le dijo el Papa? Aparentemente fue un diálogo mesurado, un diálogo, si querés, como de primera aproximación, entre dos personas que hubieran preferido jamás tener que conversar. Estamos hablando, por un lado, del Vaticano, que ha dado múltiples semaniales que Javier Milley no era el candidato favorito de ellos. De hecho, te recuerdo, para los oyentes internacionales, que hubo incluso sacerdotes que en sus homilías llegaron a criticar no solo las propuestas de Milley, sino al candidato Milley, que es algo bastante inusual que ocurra en la Argentina. Por el lado de Javier Milley y sus colaboradores, han planteado múltiples críticas al Vaticano en general y al Papa en particular. Tanto desde el Vaticano como desde el espacio libertario no se tiene mucha simpatía. Ahora, muy distinto cuando vos hablás como ciudadano de a pie, y otra muy distinta cuando vos sos el presidente de la Nación Argentina, o el jefe del Vaticano, que no solamente es el jefe de la Iglesia Católica, sino que el Vaticano como un país también es un Estado. Al inicio de la entrevista planteabas el golpe que representa el triunfo de Milley sobre el peronismo. ¿Qué ocurrirá con el kirchnerismo en Argentina y el juicio contra Cristina Fernández? ¿La oposición argentina estará huérfana o tiene un líder? Ahora que Cristina Fernández de Kirchner deja de tener poder, lo que cabe esperar, y ella está esperando, es un horizonte judicial complicado. ¿Cuál puede llegar a ser su situación y su posición política en los próximos años? Dependerá. Dependerá de ella misma, dependerá de lo que hagan, e intenten hacer otros jugadores claves dentro del peronismo. Sergio Massa, gobernadores, intendentes, y también dependerá de Milley. Depende de cuán bien o cuán mal le vaya a ese gobierno, que le permitirá a Cristina Fernández de Kirchner ilusionarse con volver al poder, sea ella o un aliado, o por el contrario, decir, esto viene para largo. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.